Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza Páez, dando una declaración por la situación que se encuentra en la plaza, que es algo de la comunidad de la parroquia, está llena de escombros, llena de indigentes, muchachos desde la edad de niños hasta 18, 20 años, niños que no tienen trabajo, están comiendo basura, le hago, está sin alumbrado, esto en la noche es una guillotina, queremos pedirle, le pido por favor al gobierno que tome carta en el asunto, principalmente por estos niños que se están muriendo ahí, que sinceramente no sé cómo no se han muerto comiendo basura.